Desde el principio y hasta el fin, Tú has sido mi, siempre serás Cristo. Cristo, Tú eres el centro, no me importa más que Tú. Por el universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo Tú. Por el universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti. Por el universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti. Todo el universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti, Jesús, el centro del universo, sólo tú, y récords de Ti. En todo el universo, y en voz de ti Jesús, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, y vida eres tú. Si mi alma, este sea el centro, y vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, y vida eres tú.